Junto a todo Cochabamba, querido Ronald, ¿cómo está? Hola, Ronaldita. Hola, hola, hola. Bueno, sí, ya estoy mejor. Les cuento del estómago. ¿Sabe cuál había sido el problema? Que este Cochabambino necesitaba comer su trancapecho, pique, charque, picante, sopa de maní con su silpancho, su llacuita bien llapada. Ahora sí, ya estoy con todos los ánimos puestos. ¿Y qué mejor? Apoyando al Wilsterman, porque hoy Wilsterman es Bolivia. Ahora, señores, estoy en el Félix Capriles. Miren este marco impresionante de gente. Hoy Bolivia tiene que llevarse la victoria. ¡Ay, ay, 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 ay! Estamos listos nosotros para poder disfrutar de uno de los eventos más importantes del fútbol nacional. ¡Me encanta! Y yo como representante de Calle 7, les prometo que voy a llevarles la victoria. Porque como les dije y les repito, hoy en el aniversario de Cochabamba, festejando los 207 años, le daremos una, por supuesto, una alegría a todo el país. Ronita, al querido, felicidades a usted como un cochabambino amante de su tierra. Y aprovechando que usted ya está cerquita, compartiendo con toda la gente, le pido que los salude, que los felicite, porque ellos hoy se sienten más felices que nunca por este aniversario 207 de Sujeta Libertaria. ¡Háblele, por favor, a sus queridos hermanos cochabambinos! Quiero apoyarlos en todo. Quiero felicitar a todos los yastamasis que están en todos los rincones de nuestra patria Bolivia. Orgullosos de ser cochalos. Nosotros estamos de fiesta. Y ustedes también, porque la diversidad que tenemos en cultura, en gente, por supuesto, mujeres trabajadoras. Cochabamba es la cuna de los artistas. Y es por eso que nosotros nos sentimos orgullosos. ¡Felicidades a todos, a todos los yastamasis! Y nuestra frase tradicional, ¡Viva Cochabamba! ¡Maya Pipi! ¡Felicidades y un abrazo bien fuerte, Ronald! Y, por supuesto, disfruten el tremendo partidazo. ¡Qué lindo mensaje! ¿Cuánto ganamos? 2-0, ¿no? 2-0 también. 3-0, 4-0. Ronald, yo le tengo que pedir algo. Además de las buenas vibras para que gane el Wister, traigase un charquecito. También no se ha fumado. ¿Quieren charque, chico? ¡Eso! ¡Pique, macho, traiga lo que quiera, que aquí no va a sobrar nada, se lo prometo! Por favor, un Pique, macho. Voy a llevarle todas las delicias que encuentre en el camino, porque Cochabamba es la capital gastronómica del país. Y, señores, ustedes van a disfrutar de algo delicioso. Entonces, mañana muy temprano en el programa. Señores, estamos de fiesta. Cochabamba, Bolivia entera, porque Wilterman hoy representa al país. Señores, miren, la gente ya está lista para poder disfrutar de este gran partido. Y, por supuesto, ustedes también van a estar al tanto de todos los detalles en Calle 7. ¡Ronal, Ronald! ¡Ronal! Uy, ya se fue como un índice. Dígame, dígame, dígame. Yo dije que ya se fue a gritar. Escúchame, Ronita. Ronald, ya está bueno, si trabaja de una vez. ¿Cuántos días de vacación tiene usted? ¿Con quién habló para irse? Nos deja, nos miente que está enfermo. Y que le duele la panza y se va. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, mi estómago. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Ronal! ¡Viva Cochabamba! Lo mismo lo hizo ayer a las 7 de la noche. Y desde ahí hasta hoy no apareció. Ay, Ronita, pero lo entendemos. Abrazo, amigo querido, lo queremos mucho. Y a través de usted, un abrazo a nuestros hermanos queridos. ¡Fuerza, Wilter, que hoy todos nos dejamos la victoria!